este vídeo es realizado gracias al programa The Creator Network hola chicos como están espero que se encuentren muy bien en este vídeo vamos a hablar sobre la temporada número 44 del gran reto sim que se llama reyerta imaginativa recuerda que para activar la prueba debes de ir al club nocturno y cuando debes de venir al club nocturno pues en la fecha correspondiente y como sabes cuál es la fecha correspondiente pues con el calendario sim que dejo aquí en mi canal y vamos a ver los premios del capítulo 2 vamos a tener un papel pintado de montañas azules y otro en montañas nevadas está súper bonito una mochila colgada blanca miren qué bellos se ven los aviones y otra colgada en azul con una estrella la verdad es que se ve súper lindo y una cajonera de maletas blancas miren qué bellas se ven las maletas y la cajonera en tono azul esto se llama almacenamiento de altura la verdad es que está súper bonito para nuestros sims adultos no nuestros sim pre adolescentes adolescentes o incluso infantes miren qué bonito el cesto de ropa sucia me encanta que hayan pensado en este grupo de edad se ve súper bonito vamos a tener en el capítulo 5 una creación imaginativa lámpara de globos mire qué hermosa se ven esas lámparas además unas mesas para infante industrial en tono amarillo otra en tono azul y sus respectivas sillas que están hermosas con unos cuernecitos la verdad es que se ve súper lindo entonces esto ya viene siendo para los infantes me encanta que en este reto si hayan combinado a los infantes con los pre adolescentes para tener esto súper bonito en nuestro juego porque pues ya nos hacía falta más objetos para estos grupos de edad la verdad es que estas esquineras con cajones se ve también hermoso con esos colores la verdad es que me ha encantado a ti te está gustando por favor comenta me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan y el gran premio es rumbo al país de los sueños miren estas camas dobles están hermosísimas miren la ventana negra con dibujo me encantaron estas ventanas una en tono negro otra en tono plateado así sencillas y también las vamos a tener dobles la verdad es que se ve hermosísimas esas ventanas me encantó con locura cada detalle y miren lo que vienen a continuación un tren de juguete de roble pero miren la animación se mueve el tren ya en esto se ve súper lindo que vamos a tener en este nuevo gran reto sim la verdad es que está precioso no podía faltar los atuendos a mí me encantó este atuendo para las chicas pre adolescentes se ve súper coqueto se ve súper lindo a mí me gustó muchísimo ya quiero ver cómo se ven nuestras sims con ese nuevo atuendo y sus respectivos zapatos sus botitas sus botines la verdad es que se ve súper súper bello y pues no podía faltar pues los chicos los chicos pre adolescentes con estos atuendos miren qué bonito vienen siendo como globos aerostáticos en estas camisas estampadas la verdad es que se ve súper lindo ya quiero vestir a mis pre adolescentes con estos nuevos atuendos si es primera vez que ves alguno de mis vídeos te invito a que te suscribas a que toques la campanita para que seas el primero en ver mis vídeos si ya me conoces pues suscríbete comparte este vídeo por tus redes sociales eso es de mucha ayuda para mí y sobre todo comenta me encanta leerlos me encanta saber qué piensa de verdad que me tomó el tiempo para leer cada uno de sus comentarios en los vídeos y bueno ahora sí disfruten de los objetos que se ven súper bonitos ya en el juego espero que este vídeo sea de utilidad gracias por verlo hasta el final los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo sobre esta hermosa actualización los quiero bye adiós y 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